Hola a todos, soy Ceci Dover Vocal Coach y les doy la bienvenida a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy voy a analizar la voz de la cantante Mon Laferte del Festival de Viña del Mar 2017 y la canción elegida es Tormento. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes, si quieres tener tu reacción especial y colaborar con el canal, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de reacción de la cantante Mon Laferte. Tengo que decir que alguna vez he escuchado algo, algún material, no esta canción en sí, pero sí he escuchado algún material de Mon y tenemos que ir analizando bastante porque tiene bastantes cambios en la voz y me gustaría ir paso por paso diciéndoles, comentándoles qué es lo que pasa a medida que ella va cantando Tormento. Me gusta mucho la puesta en escena, todo el color rojo, ella vestida de rojo. Me gusta mucho su imagen, eso llama muchísimo la atención, la imagen de Mon. Mi amor fue sincero, te quise de verdad. Un momento, me recordó muchísimo a una canción de Mina. Lo nuestro se acabó, y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. A un año de amor. Ay, es que prácticamente empieza igual, eh, madre mía. Vale, aquí, lo que vamos de canción, más allá de la voz, ¿no? Más allá de lo que es técnica vocal, el sonido de su voz, si es limpio o no es limpio, si grita o no grita y todas las especulaciones que hay por allí, lo que puedo decir, que también forma parte de lo que es la puesta en escena y lo que es ella como artista, es que su imagen es muy potente, tiene muchísima fuerza en su interpretación y tiene muy bonitos movimientos, ¿no? Arriba del escenario, se mueve muy bien, inclusive tiene mucha gesticulación, canta mucho con los ojos, con la mirada, con la cara, con sus manos, con su pelo, con todo. Y eso también es súper importante para que un artista sea completo. Muchas veces se llega más por lo que tú aportas arriba del escenario, en cuanto a puesta en escena, que tal vez lo que cantes, ¿no? Ahora vamos a seguir mirando a ver qué es lo que hace aquí. Tiene unos cambios vocales bastante interesantes. Es una forma de cantar completamente diferente a la que uno suele escuchar, ¿no? Utilizan modos vocales diferentes. Eso es muy bueno. Utiliza, tiene un belting muy potente. Mon, ya lo sé de otras canciones, muy, muy potente. Lo que quiero ver es cómo lo ha controlado. Por eso me gusta escuchar a los cantantes en vivo, porque es cuando realmente uno puede ver cómo realmente son. Cuando no hay, por ejemplo, en este caso, que no siento autotune, no siento ningún efecto raro en su voz. Siento que es ella cantando. Y eso ya le da un valor porque se está arriesgando, ¿no? Más hoy en día, con la cantidad de tecnología que hay. Utiliza la voz hablada y la voz cantada. Va llevando la canción, ¿no? Por diferentes estados de ánimo. Y es buenísimo porque te está contando la historia. Es súper importante interpretar. Me gusta mucho. Una de las cosas que aquí ha pasado. La U, la U se le ha descolocado. La U es una de las vocales más puñeteras, perdón la palabra, pero es una de las vocales más puñeteras, la que más tiende a esconderse, a no querer salir. Aquí ha hecho una descolocación. Se le ha ido de lugar la U. La U. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado por ese famoso pasachio? Te puede pasar esto. Cuando cambia la voz, cuando dejas la voz de pecho y se convierte en voz de cabeza, ese pasaje justo en el centro salta a la voz como si fuera un resorte. Un resorte que muchas veces no lo puedes controlar. ¿Qué pasó? Le ha pasado esto. Se ha descolocado esa U y luego lo vuelve a colocar. Otra cosa es que hace muchas cosas. No se queda quieta un momento. No es una cantante como uno puede decir que es estable, que es muy regular. No, va jugando mucho con la voz. Entonces, por eso hay que explicarlo tanto. Tú vas a perder. Se hace unas cosas muy raras, ¿no? Unos glissandos muy raros y muy únicos. Es muy original. Aquí sí está bien colocado. Aquí ese belting está bien colocado. Vamos a ver en el piano. Es un 2-5, ¿vale? Empieza la dificultad, aunque ella puede llegar a notas más altas. Un 2-5 ya es una nota importante. Estamos en la zona de pasaje. Está cantando justo toda esta zona. Es la zona de peligro para los cantantes, ¿no? Así que tiene muchísimo más valor porque le ha salido clavado. Aquí sí lo ha hecho muy bien. Aquí ha colocado bien la U. Ha mezclado vocal fry. Cuando ella hace... Eso se llama frito vocal o vocal fry, como le quieras decir. Es como si tiraras del frito apareciera la nota limpia. Y esto lo hace en varias notas sucesivas, cosa que tiene su complicación. Ha salido muy bien. O sea, que tiene buenas cualidades vocales, Mon. Es indudable. La gente la adora. A ver, que yo, mira por dónde. Yo creía que Mon Laferte era mexicana. Y yo estaba segura que ella era mexicana. Y ahora me entero que no, que es chilena. Yo creo que habrá hecho su carrera en México. No la he seguido, entonces no lo tengo bien claro. Está de vuelta, como que viene de regreso de México a este festival. Y para ella creo que ha sido súper emocionante este concierto. Además la gente la veo súper entregada. Tiene que ser tan fuerte, chicos, para un artista. Triunfar en una tierra que no es la tuya. Y luego volver triunfadora a tu tierra. Y que la gente te dé esta bienvenida. Otra cosa, tiene un vibrato muy marcado. Es un vibrato que se usa mucho en el jazz. Y además que no solamente es el vibrato. El final de la frase los hace con growl. En este caso lo ha hecho diferente. Pero sí ha hecho este cambio de voz de pecho. Es una voz de pecho. Ya es voz de cabeza. Hace muchos cambios de estos, ¿no? Es como si fuera una voz antigua, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto. A mí me retrotrae a otras épocas. Por eso me hizo acordar tanto a Mina. Este ritmo, ¿no? Más vintage. Tu sexo tan... Ves, vocal fry. Va hablando, va cantando. Le va dando cierto énfasis a algunas palabras. Sabe muy bien cómo manejarse arriba del escenario. Y cómo llegar, ¿no? A las personas. Es una intérprete. Más allá de las cualidades vocales. Que en este caso son buenas. Ella tiene mucho potencial. Tiene buenas cualidades vocales. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Depende de gustos ya, ¿eh? Pero ella tiene buenas cualidades vocales. Es muy buena artista. Intérprete. Me gusta mucho cómo enfrenta. Cómo defiende las canciones que está cantando. ¿Sí? Mira, mira, mira. Esta chica está viviendo la canción mucho más que mon. Lo puedo asegurar, ¿eh? Vamos, 100%. Mega fan. Ha pasado casi lo mismo. Que tú. Le falta precisión cuando va al U. Le falta un pelín de precisión. Se le tiende como a ir hacia adentro. O posiblemente es el miedo a fallar en el pasaggio. Posiblemente es ese miedo que lo que hace es que esconde la voz. Que la lleva hacia adentro en vez de soltarla, ¿no? Ella se maneja en una franja, una octava muy complicada, chicos. Siempre va al filo, al límite. Siempre está cantando en el límite, mon. Esa E. La E la tiene súper bien colocada. Tal vez cuando hace otras vocales, por ejemplo, la I, que le cuesta más, o la U, debería pensar en una E para intentar colocarla en el mismo sitio, ¿no? Es que la E la clava. La E tiene un sonido súper bonito y súper agudo. Es muy difícil. A ver aquí, ¿dónde está? Seguimos en el 2-5. Ha llegado a un Re-5. Ella tiene un buen rango vocal, ¿eh? Sí, señor. Nadie más me puede aguantar como yo, como yo. ¿Se fijaron? Yo. El final, siempre las O al final, como que les pone como un gruñido. Es muy pequeño, pero está allí. Y eso le da desgarro, ¿no? A las notas finales. Es su forma de terminar las notas. Y está muy bien. Está muy bonito. Hace como un puente, ¿no? Es un puente. Es un coro al unísono. No está haciendo ningún esfuerzo el coro. Simplemente el coro al unísono. Ella está diciendo algunas palabras, pero no llegó a captar bien qué es lo que ha dicho. Aquí, yo creo, en algún momento ha perdido la audición. Se ha vuelto a poner el auricular. El primer U lo ha hecho fuera de tono completamente. Yo creo que en algún momento ha dejado de escuchar. Ahí, en los U estos que está haciendo aquí, hay alguna imprecisión de nota. Pero creo que es porque no se escuchaba, ¿eh? Mi vida es un tormento. Mi vida es un lamento. Navidad se amará. Como te he cumplido. Ahí está. Este es el re. Como te he... Para que vean cómo, qué bien coloca la E. Que pasa... Pasa del 2-5 al re-5 en una E. Que es una E muy abierta. Es prácticamente como si fuera una A. Pero es una E. Nadie más se puede aguantar como yo. Como yo. Toma ya. Pero ¿qué ha hecho aquí, madre de Dios? Esto ha sido... Esto es un C. Esto es un C4. Está más cómoda en esta tesitura. La ha hecho con una potencia. Un belting espectacular. Y además que tiene tan buena capacidad aérea. Que lo ha hecho en la misma intensidad. No sé si se han fijado. Que siempre en la misma intensidad. La ha sostenido. Y luego de estar varios segundos sosteniendo. La ha empezado a vibrar. Y la ha vibrado hasta el final. Que eso es una cosa súper difícil. Que te salga regular. Que te salga bien el vibrato. En la misma frecuencia. En la misma onda. Constantemente. Que llegue hasta el final. Es muy difícil. Está tan emocionada. Ay, pobrecita. Ay, pobrecita. Ay, Dios mío. Ay, pobrecita. Qué pena. Está súper emocionada, ¿eh? Madre del amor hermoso. Tiene que ser para ella. Mira, se me sale el corazón. De verla. Madre mía. Madre mía. Es que me gusta Viña del Mar, por el amor de Dios. Pedazo de festival. Una de las cosas que a mí me han quedado por hacer, estando en Argentina, es ir a un festival de Viña del Mar. Pero no descarto que vaya un día de estos, ¿eh? Es la primera vez que reacciono a Amón. Hay mucho que analizar. La verdad es que tiene una voz que tiene unos cambios súper bruscos y muy seguidos. Hace de todo con la voz, ¿no? Es una cantante que no se queda quieta. Espero verla muchas veces más y espero que a ustedes les guste este análisis. Así que les mando un beso. Ya saben que vuestros likes, comentarios, si no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte de ningún vídeo que suba de Mon y de todos los artistas del mundo que voy subiendo cada semana. Así que les mando un beso enorme desde Barcelona. Como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. Gracias por ver el video.